Durante la pandemia de COVID-19, los entes de control en el país han logrado importantes avances en la vigilancia y protección de los recursos públicos. Por eso, la Contraloría General de la República se alía con la tecnología para generar nuevos canales de denuncia como su nueva aplicación. Adicionalmente, el organismo de control generará un documento en donde los ciudadanos podrán realizar el seguimiento de los 117 billones de pesos destinados por el gobierno para el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Semanalmente, la Contraloría, en el marco del especial seguimiento con su equipo técnico, va a generar un boletín para que la ciudadanía realice una vigilancia y un control a estos recursos. Recursos que cada colombiano puede y debe cuidar. Una invitación a ser veedores ciudadanos, a la cual también se une la Auditoría General de la República. Tenemos un plan de promoción para la participación ciudadana, a través del cual comprometemos la acción de la ciudadanía para ejercer un control social técnico y oportuno. Las auditorías de cumplimiento y desempeño han permitido vigilar 57 entidades, generando 405 alertas por posibles sobrecostos por más de 506 mil millones de pesos.